En Bolivia fue victoria de Junior de Barranquilla ante el Blooming. Copa Sudamericana, vamos a ver este golazo de Roberto Ovelar. Remata de izquierda y vence al portero Suárez. El 1 a 0 en Bolivia, gol de Junior de Barranquilla. El tanto marcado por el paraguayo, Ovelar. El 2 a 0 en Bolivia, gol de Junior de Barranquilla.